En una labor conjunta de la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional fue capturada Leinis Margut Arrieta Montiel, alias Luisa, presunta integrante del Frente Darío Ramírez Castro del ELN, que delinque en el sur de Bolívar. La Fiscalía confirma que hay indicios de que estarían vinculadas a un ataque armado a las instalaciones de la Policía Nacional en el sector de Buenavista, en Santa Rosa del Sur de Bolívar, en enero de 2018. En el acto ilícito, fueron asesinados dos uniformados y uno más quedó herido en gravedad. Un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.